Road to Haven, el Espíritu, Road to Prestigio. Y ya vamos en el 30, así que ya falta nada. Ah, ¿por qué tan lejos? ¿Aquí? ¿No? ¿Nadie dice yo? Bueno, también déjenme ver dónde están mis tótemes, hasta allá al fondo. Y allá, en todas las orillas del mapa. Supongo que se fueron por aquí. Por acá. Y deben estar aquí, yo creo. No. Ah, eso... Creí que me estaban quitando tótemes. No, no hay nadie por acá. O el que estaba aquí ya dejó de hacer... Acabo de ver aquí. ¡Nia! Has sido elegida. ¡Nia! Tú eres la primera en ser la rival más débil. Ay, sí que eres débil. ¿Qué onda, Drake? Gracias por el follow acá en Twitch también, papu. Bienvenido a la Hit Army. Espero que te diviertas en mi stream. Acá tenemos el gancho. Ya, relájate, Nia, por Dios. Todo va a estar bien. Watch el tweet, ah. Dame unos segundos, papu. Oigan, y gracias a todos los que le dieron retweet ayer al tweet que les dije. Ese men ya está a punto de devolver el dinero. De hecho, cada retweet es presión... Eh, fuck my leg. ¿La bajaron de aquí? No, de hasta acá. Bueno, están cerca. Yonic, gracias por tu follow, papu. Bienvenido a la Hit Army. Se fueron por atrás de la cabaña. Pero me interesa más dañar el motor. Y que no me quiten ninguno de mis totems, por favor. Hay que jugar tranquilamente, ¿no? Ustedes en sus cosas sobrevivan. Déjenme mis totems todos felices. No tienen por qué destruirme mis cosas. Y aquí, te escucha a ti. ¡Ja, ja! La magia de unos buenos cascos. Oye, detente ahí. Vamos muy rápido. Te puedes tropezar. Mira, te voy a colgar en el mismo gancho que había colgado a tu amiga. Y la obsesión no... Ni siquiera la he visto, creo, ¿eh? Oye, 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 oye. Quítate de ahí, por favor. No sé qué pretendes. Bájala, bájala. Tú no te preocupes, bájala. Bien, vamos con eso. A la siguiente los puedo tumbar de un golpe. Esto se pone... Censo... Ah, ay, ¿qué? ¿Qué fue eso? Están estafando. Oye, amiguita, ven por acá. Te voy a pegar un poco en tu lomito. Así. Mira, tú eres la tercera. Por favor, te voy a colgar ahí. Me voy a dar la vuelta. Voy a contar hasta 100. Y me voy a ir. No, de hecho, me voy a ir primero y después cuento hasta 100. Para regresar. ¿Qué te parece? ¿Tenemos un trato, sí o no? ¿Y la otra? Había otra aquí, ¿no? Se estaban curando. Bueno, vamos a seguir a esta. Nah. Ya con esto, si no destruyen ningún tótem después de esto... De hecho, no voy a ir al gancho. Ay, ¿y cuál destruyeron? Ah, bien. Entonces, caen de una. Y con el otro maleficio, caen de una. Están muertos. Ya recordé cuáles eran mis dos maleficios. Ahí está del otro lado. Sí, está del otro lado. Qué asco. Qué asco, nene. Oye. Oye, detente. Ahí, por favor, ya. A ver, tú debes tener el DS, ¿no? Sí o no, no. Acá hay gente. Voy a ir primero por el de aquí. Yo creo que me está haciendo este. No. ¿Estás aquí? No. ¿Estás... ¿Dónde estás? Ni idea. Vi que estaba por aquí, pero... Ah, y ella es la otra nia que también va herida. ¡Ay! ¡Oh! ¡Te salvaste! ¡Uy! ¡Te salvaste por segunda vez que le pegué a la pared! ¡Tercera! ¡Órale! Tú, ¿a dónde vas? ¿Qué crees? ¿Crees que estoy jugando o qué? Tanquear mis bolas. Ahora vamos a campear los tótems. ¿Qué es lo que creo que me están haciendo acá? Miren, esto se va a poner suculento. Sí, estos menes. ¡Adiós, al suelo! Así es como me gusta. Parapapam, parapapam. Te tomo de aquí. Vámonos para acá. Tengo que colgarte a ti, señorita. Tarapapam, parapapam. Tanqueen. Alguien que tanquee. Alguien la voy a colgar aquí. Ah, y creo que ya se metió alguien a hacer ese motor, ¿eh? No me crean mucho, pero... Creo que lo escucho andando otra vez. Ah, no. O sí. Y esa se dejó morir. No. Voy a abrir la otra. Voy a abrir. ¿Alguien aquí? No. Hola. Hola, Ikeran. Bienvenido. Soy el japonés bro. Bienvenido, papu. Bienvenido también aquí en Twitch. Gracias. Y qué bueno que todos están pasando. O que varios estén pasando de allá de Facebook hacia Twitch. Eso significa que les gusta el stream. Gracias, papus. Y bienvenidos a todos los que decidan darme follow y unirse a la Hit Army. Al suelo. Tú también. Qué buena partida, ¿eh? Me está gustando esto. Ikeran. Gracias por ese suculento follow, papu. Bienvenido. Ah, no. ¿Para qué me voy lejos? Si aquí está el ganchini. Ah, y es cierto. Como no he estado campeando, todavía seguimos haciendo puntos. Y llevamos cuatro cuelgues. Si me descuelgan a esta nía que acabo de colgar ahí. Tenemos ya el quinto para hacerles morir. Eso sí que es suculento. Oigan, no. Este ya está apagado. Ese de hasta allá. A ver. La descolgaron. Tenemos un morir. Y tenemos un morir. Oficialmente morir. Morir para todos. Ah, y no han hecho suficiente ni para irse por la trampilla. Así que están muertos. Ah, ahora sí. Ja. Por andar hablando. A ver, miren. Yo quiero ser amistoso. Amigable. Y tú no cooperas, Nia. Por Dios. Mira. Esto te va a doler más a ti. Que a mí. Tan, tan. Gracias, Nia, por jugar. Voy por tus amigos. Allí está el tótem. Tal vez ese es el bueno que está en la esquina. Ojalá que sea ese. Escucho. Ah, el que estaba adentro fue el que me hicieron. Con razón. Ahora ya nada más les quedan estos. Este de acá al fondo. Está sin hacer. Y vamos a correr hacia el de acá. Me mataron por tu culpa. What? El de acá también está totalmente apagado. ¿Cuál es el plan ahora, amiguitos? Quedan dos. Y quedan como veintiséis motores. Uy. Creo que acabo de ver a uno. Ajá. Te salvaste. Alzolini. Pero. No te voy a matar. Porque necesito a tu amigo. No. De hecho. Ni siquiera te voy a. A colgar. Quédate ahí. Supongo deberían. Andar juntos. Porque mira. Si te cuelgo. Y tu amigo ya sabe dónde está. La trampilla. Se me va a escapar. Así que. No. Prefiero dejarte ahí. Obviamente. Aquí está. Es lo bueno. Miren. No soy campero. Pero es lo bueno. Ya se acostumbraron a que en la partida no campeas. Te vas. Pierdes un rato. Después regresas. Y el men cree que ya me fui. No. No me voy. Todavía no. Lo voy a tirar. Estos no voltean mucho hacia atrás. Y. Me pudiste. Dar un poco más de pelea. Te vas a llevar. Un suculento. Mori. Pero mira. Te lo voy a dar acá. En donde pueda ver tranquilamente cómo te mato. Ajá. Así. Qué hermosa partida. Bien jugado, amiguitos. Espero que la otra no haya encontrado la trampilla. No me digas que está aquí. Oye. Ahí está la trampilla. Te dejo ir a la trampilla. No es cierto. ¿A dónde crees que vas? Por Dios. Tanto trabajo que me costó hacer el Mori. ¿Y tú crees que te voy a dejar ir? Dios mío. Buena partida. Les vamos a escribir aquí. GG. 23 puntacos. That's what's so cruel. Fui demasiado cruel, dice el men. Nada de eso. Muy buena partida. Vamos para afuera. Muy, muy buena. Uf. No vamos a hacer la sala de una vez. Y la red de sangre. Pues me voy a llevar el Mori. Un poquito de esto. Un poquito de aquello. Reduce el tiempo de carga de activación del acecho. Recuperación del poder de acecho. Y duración. Duración. Recuperación. Y tiempo de carga. Sirena me dio un corazón o retuit. No sé qué verga sea. Ay, miren. Maleficio tierra embrujada. Si desbloqueas esta habilidad, estará disponible en la red de sangre de todos los asesinos. Aparecerán dos tótems de maleficio en la partida. Cuando un superviviente purifique uno de los tótems atrapados. Todos los supervivientes. Ah, es la que traigo. Vulnerabilidad durante 40 segundos. Miren, interesante. Ponen el tótem de hasta acá y el otro, el Mori, hasta arriba. Para que no pueda agarrar uno. Para que agarre uno o el otro. Y no pueda quedarlo conmigo. Sirkeken. Gracias por ese follow, Papu. Bienvenido a la Heat Army. Bienvenido, Papu. Gracias por ese follow. Y espero que disfrutes de este stream. A ver. Vamos a ver por acá. No, 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 no. No. No, 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 no. Vamos a ver. Y no había visto la trampilla Cuando pasé por ahí Y es que en otras partidas ya me ha pasado Que los dejo así Y cuando voy a matar a su amigo Ya me encontraron la trampilla En lo que regreso se fueron Y este men estuvo muy cerca Qué suerte tuvieron de que la trampilla Estuviera cerca de donde los tumbé Pero imagínense Con ese maleficio que tengo Eres invencible prácticamente ¿Qué onda Ascension? ¿Cómo estás papu? Oigan envíenme loots No sean así Envíenme muchos loots Hola Isco Bienvenido Ay ok Creo que Creo que es el mismo mapa ¿No? Vamos a ver Motorcete 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 Y adivina dónde están Exactamente Aquí Ay Oye Tú tienes Decisive Strike Bájate ya No lo uses después Te recomiendo que te bajes Bueno ya Haz lo que tú quieras Ya lo falló seguramente O no lo quiso usar A estas alturas de la partida Muy buena ¿Qué pasa? Pégale Se queda ahí parada Al lado del Del motor Como de What the fuck ¿Habrán ido a ayudar? Sí ¿Una bajada? Tenemos una bajada Deben estar hasta allá Cruzando medio mapa Hasta acá haciendo motores Aquí no Acá tampoco Entonces vamos al de acá Lotería Pero qué rápidos ¿Eh? Ok ¿No? De nuevo Solo estás a 7.20 Pues ahorita A ver si puedo Reiniciar el extremo Para que lo puedan ver A la calidad Que quieran Es que no eres muy listo Amiguita Lo tiras y te quedas De mi lado Eso no es de Dios Juego en PC Papu Isco Juego en PC Bienvenido Hoy estoy en vivo En Facebook Y en Twitch Si todos ustedes Gustan seguirme También en Twitch Se los agradecería Muchísimo Hija de tu mamá Ven para acá Ahí está Déjame ir a pegarle Ese motor Y regreso por ti Ay Sí Sí Ya me lo esperaba Y ahora Tú estabas Ahí ya te ve Ahora sí lo vas a usar No Pues es tu segundo Cuelgue Ya deberías usarlo Si es que tienes El 10 Si yo fuera tú Ya lo estaría usando Zafándome Siendo feliz Por ahí O mejor Espera Deja que te bajen De De ahí En lo que yo hago Mi maleficio Tranquilamente Dos Dos descuelgues Llevamos Eso no es que podía Haber alguien aquí Uy Las curan muy rápido Vamos al de acá Aquí tampoco Aquí tampoco Debe ser este Mírala Y conste que no estoy Tuneleando Pero es la que se queda Más ahí En medio De todo el mundo Esperando a que le pegue Hola Ah creí que ibas a venir Por acá Si solo me quedé parado No entiendo No entiendo por qué Te asustas Si lo tiras Turururururururrururu Tururururururururu Oh fuck Oh fuck Me pasé ¡Ven aquí ya! ¡Ay! ¡Sabía que estabas ahí! Bueno, Elsa la verdad murió... No de mucha pelea. No fue demasiado de nada. Casi se dejó matar. Ni los han venido a mover aquí. Este se está apagando. Como que le quisieron ahí hacer algo, pero se fueron. ¿A dónde se fueron? Llevo dos cuelgues. Al siguiente cuelgue si no destruyen mis tótems. Que ¿dónde están mis tótems? Es cierto. Están hasta allá al fondo y aquí. Este no hay nadie. Ahí hay otro y ahí hay otro hasta allá. A ver, vamos acá. Si nadie destruye mis tótems, con uno más que cuelguen los podemos tumbar de un golpe. ¡Vaya, vaya, vaya! Al parecer, todo indica que aquí hay dos. ¡Hola! ¿Quieres saber cómo lo hice? Es un secreto. Tintín, tintín, tín, 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 tín. Y había otro por aquí cerca. Tintín, tín, 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 tín. Bájenla ya, por favor. ¡Ey! ¿Ese men está tocando un tótem, creo? Ah, no, es un motor. Amigo, no corras hacia allá. Necesito estar lejos. Amigo, buena. ¿Qué onda, Sergio? Bienvenido. Bájenla, alguien, bájenla. Por Dios, ¿qué no son? ¿Equipo? ¿No se comunican? ¿No son pre-made? Si no, va a estar muy fácil esto. Ya nada más queda uno suelto. ¿Ese men? Ah, bien, ahí está. Ahora vamos a poder tumbarlos de un golpe. Y más o menos tenemos por donde están los demás, ¿no? Que es por acá, por donde había colgado la otra. Ay, si nadie me destruye mis tótems. Esto puede ser precioso. No, no veo gente. Vamos a ir por aquí. Que era por donde la había colgada. Tan, 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 tín. La había colgado aquí, ¿verdad? O uno de estos. Ese de ahí o el de acá atrás. Ah, y sí destruyeron un tótem. Vaya, vaya, vaya. O sea, sí están destruyendo tótems. Cuatro. Cuatro. Cuatro descuelgues. Ya los puedo tumbar de una. Y si me los encuentro, no van a sobrevivir. Pero le quieren jugar al vergas. Ahí te voy a dejar, chinita. Que le estalen en el suelo. Y me falta una. Me pareció ver a alguien por aquí. A ver. No destruyas tótems. No destruyas tótems. Por favor. Mira, ya sé. Te vamos a dar chance. ¿Dónde está? Aquí. Te voy a ir a colgar. Para que te descuelguen. Porque si no, no gano nada. Ah, mira. Ahí está. Descuélgala. Yo me voy. Yo me voy. Yo me... Ah, no. Ya destruyó mi tótem. No. Me quedé muy cerca. Por haber pensado en lo del tótem. Me quedé muy cerca. Y no. No lo han destruido. Esa ya podía ser mi quinta. Y tener el momento. Ahora vamos a ver dónde está. Seguramente reviviendo a la otra. Que estaba por aquí. Aquí. Ahí está. Pues. No. Nuestra esperanza aquí. Uy, no. Bien, bien, bien. No destruyó. El bueno. Vamos a colgar, gente. Ya dejemos de dar vueltas. ¿Dónde estaba la otra? Ahí, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Del otro lado? Vamos a colgarte a ti. Y vamos a colgarte acá. Para que pueda venir a bajarte. Ay, 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 ay. Ok. No mueras, no mueras. Me voy. Ay. Eso no estaba planeado. Vete, vete, bájala. Bájala, vete para allá. Ve a bajarla. Bájala otra, no revivas a la que A la que esté en el suelo, bájala Por Dios No me voy a acercar Descolgada 5, memento para todos Y esa nía de cabello moradito Azul Va a ser la primera que va a experimentar Este rico memento Hola Gracias por haber cooperado con la causa Una Ay, Dios mío Dos Tres, cuatro ¿Por qué hay tanta sangre aquí? Y ahora, ¿dónde está la otra? Esto es totalmente ventaja, ¿no? Como que, ¿qué sentido tiene matar a todo el mundo de esta forma tan masiva? La otra estaba por aquí Ya no Ah, ya se curaron las dos Muy buena Nada más que voy a cuidar mis tótems Porque sin eso podríamos morir Y pillar en esta partida Hola, 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 hola Oye Meg Por Dios No corres tan rápido También te puedes tropezar Y lo otro es que La otra amiguita debe estar aquí cerca Porque se curaron una a la otra, creo yo No destruyan, por favor, tótems Esta está allá ¡Vámonos! ¿Le pegué? No, vamos a pegar Hay que hacer puntos Por lo que sea Porque esto ya se va a acabar Seguramente Ah, miren Le está levantando Reviviendo Fuck Demasiado Fortnite Siéntate Y ahora vamos por tu amiga ¿Habrá corrido hasta allá? Creo que no Oh, sí ¡Ah, se levantaron! Qué velocidad De hecho No te quisiera tumbar a ti Quisiera tumbar a la otra Porque tú ya mueres En nada Desangrándote No te quisiera Dime que está por aquí ya Por Dios Porque ni siquiera me he dado cuenta Tampoco de donde está la Ay fuck La trampilla está aquí Ay no 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 quiero que se vaya por la trampilla Lo único que va a hacer es buscar la trampilla Lo loco O usarla hija de perra Bueno está bien Jeje Y también es un twitch Es un twitchero Your friend Austin GG You guys didn't do anything Tan 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 Pues voy a ir por esta habilidad La verdad Me gusta Me van a quitar obviamente el mori No No me lo quitó 7000 y tenemos un mori de ébano De ébano Déjenme ver si mi compi Kami Oigan alguien que esté en el stream puede decirle a Kami si quiere jugar como superviviente Amiguitos Por favor Por favor Ahora si vamos a equiparme algo bueno Vamos a equiparme La velocidad de movimiento del acecho de Yamaoka Lo podemos poner Gracias 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 Y guirnalda 100% No 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 Vamos a ponerme Este En la categoría de casa Y acá Furia espiritual Vamos a cambiar esto Por algo que me diga cuando están Cuando están manipulando mis totems Este Listo Para saber cuando están moviendo mis totems Y poderlos matar Tranquilamente Tumtum 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 Ok, el espíritu Matadero pestilente Suculentísimo Que sí, que ahorita te invita Vale, ¿ya probaste el modo de partidas personalizadas En patio de juegos? No No voy a abrir tu Fortnite hoy Ay, sí están aquí No creí que en el que estaba más cerca de mí estuviera Todo el mundo Ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Y esta es la única que es prestigio Vaya, vaya Prestigio Ajá Ajá Ay, vaya, vaya Otro ganchete Te había visto, Dr. Sin ¿Qué? ¿Ya me rompieron los totals o qué pasó aquí? ¿Por qué no contó ese? ¿En serio? Ah, estaba muy cerca Ahora sí contó Es que lo malo es que se ve apagado Cuando estoy muy cerca Y parece como si Me lo hubieran quitado Pum, pum Pum, pum Mira nada más Quitamos esto Pum, pum Tú eres la obsesión Deberías venir conmigo ya Jejei Jejejei A ver A ver, ¿tienes Diez? No Por favor Nadie en el mundo Toque mis totems Se los agradeceré Toda la vida Otra vez Alguien moviendo este motor Ya no va a haber palés Si siguen peleando En el mismo Radio de distancia Ey Pero mira Que tenemos aquí Me encontré A una Survivor de frente Otra vez Como por tercera vez En estas partidas Pam, pam, pam Austin Gracias por ese host Ah Wow Fue el que acabo de matar En En la partida anterior Muchas gracias Thanks Thanks man Uy ¿A dónde vas? Uf Ah De nada Hablas español Gracias por el Follow papu Perdona por haber sido El asesino De esa partida Por haber sido Tan Tan malvado Ah no No habla español Ok Mira nada más Pero si aquí está tocando Mis Pues estos son Prestigio Nada mal Pero como ya llevamos Tres cuelgues Pues ya van al suelo Puedes Puedes Salud Salud Gracias Gracias por Tu host Creo que aquí hay alguien Sí Alzuelini Alzuelini Dogtops Cuatro Ya tenemos el Mori Con estos Lo malo es que no me vayan a quitar Por favor El totem que está allá al fondo Que ese es con el que les voy a hacer Toda la magia Espera No lo bajes hasta que me vaya más lejos Bájalo ya Quien sea que iba para allá El que está haciendo el motor Bájenlo ya Men Por Dios Voy a tener que regresar Al motor A matarte Cuando estás a la distancia buena Cinco Ya Ya puedo ser Mori Por aquí anda Por aquí anda Ahí está ¿Qué andas haciendo tú? ¿Cómo qué? Aventando piedras para otro lado Mis gana Uy acaban de destruir Tótems Tu corazón Te invitó Te invitó aquí Amiguita Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Santa madre de las muertes Aventando piedras Lovel Bienvenido Papu Gracias por ese hostini Cami A ver Dejame ver si Cami Sí Cami Sí Cami Dame dos segundos Uy, ese creo que es el que está haciendo la magia Ojalá que no lo tumben Hace falta ver este motor No, no hay nadie, ni cerca creo Ahora ya se están yendo con Con cautela Tengo que también encontrar la trampilla Para que no se me vayan estos dos Motores detenidos Este no En este hay víctimas Del doctor cerebro Trampampam 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 Ahí no, no es cierto Ah, ese es el doctor que está muerto Dije, oh, ahí hay uno Pues creo que tienen suficiente tiempo En lo que estoy dando vueltas Por todo el mapa Viendo todos los motores Para avanzar uno Porque ya les detuve todos Menos este Con que alguien anda por aquí Ni idea dónde, pero Debe estar por aquí Cerca No Y No Hola Hola No, vámonos No creo que esté ahí abajo No creo que esté ahí abajo Tarampampam Tirimpimpim O sea, no están haciendo nada No están haciendo motores No se están moviendo Ah, sí están haciendo motores Y sí se están moviendo Muy lentamente Pero por aquí andan Estoy seguro que te vi por aquí Es hora de venir aquí Checar esto No Checar esto No 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 What the fuck Vamos a ver este Que es el más cercano Al que me acaban de hacer Ajá Bingo Tenemos un superviviente Sobreviviente Supermuerto Por aquí Están jugando los dos juntos Por lo que veo Pero no los encuentro Madre mía No Ni un alma Ni un alma por dos A ver A ver Acá Ahí está Alceline Y ahora Vamos a ver Dónde está tu amiga Que seguramente Debe estar por acá Lo malo de esto Es que si les hago Mori No Entonces debe estar Con él Se me va a escapar Uno Si les hago Mori Ahí está Y ahora el otro Que se fue Por Aquí Rápido Rápido Bien 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 Este estaba en la trampilla Bien No se escapó nadie Esta vez Ahorita le está diciendo Ven a la trampilla Está acá Pero No creo Ve por ella Ve por ella O no Qué buena partida Estos se dieron más Más jueguito